Ni México ni su pueblo va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. A un kilómetro de la frontera con Estados Unidos, en Ciudad Juárez, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, lanzó una advertencia al presidente Donald Trump, quien acababa de amenazar otra vez a México. No es con muros, ni con el uso de la fuerza, como se resuelven los problemas sociales y los asuntos de seguridad. Esos problemas se resuelven con desarrollo y bienestar. En 2006 arrancó en el que era el municipio más pobre del país, en 2012 en su tierra natal. Ahora que va por su tercer intento, eligió la ciudad fronteriza, símbolo de la resistencia de Benito Juárez y el triunfo de Francisco I. Madero, porque dijo, busca encabezar una nueva transformación del país. Ciudad Juárez, antes Paso del Norte, ha sido testigo de hechos históricos trascendentes y punto de partida de importantes transformaciones. Con poco más de 10.000 asistentes en Ciudad Juárez y 5.000 en su siguiente parada, Ciudad Coctemo, Chihuahua, el inicio de campaña fue un termómetro social en un estado en el que por décadas no ha figurado la izquierda partidista. Acompañado en todo momento por su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez, su discurso se centró en el combate a la corrupción, la impunidad y la lucha contra los privilegios, como ya es costumbre. El gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos. Con un mensaje triunfalista, confiado, al ser el favorito en las encuestas, el tabasqueño dio el banderazo de salida de su tercera campaña presidencial. Con imágenes de Jonathan Sánchez desde Ciudad Juárez. Para el financiero Bloomberg, Nelly San Martín.